Primero con nuestro compañero Martín Málaga, que tiene información. Adelante Martín, ¿cómo va el Vacunacar de aquí de la Costa Verde, en Magdalena? ¿Qué tal Verónica? Efectivamente, estamos justamente en la zona de ingreso hacia el Vacunacar de Magdalena y en realidad hay una cola tremenda de vehículos. Hemos contado por lo menos más de 300 vehículos muy fácilmente, que están esperando para ingresar al Vacunacar. Están desde las 5 de la mañana, algunos un poco antes, porque han venido desde ayer, en realidad, algunas personas que nos dicen que no pudieron ser vacunados ayer a consecuencia de que ya no había dosis y hoy se han levantado muy temprano y han hecho esta larguísima fila de personas que están a la espera de ingresar. Vamos a conversar con algunos de ellos. Muy buenos días. ¿Desde qué hora está por acá? Desde acá de temprano, de las 5 y media, de la mañana. 5 y media. ¿Para la tercera dosis o quizás completar las dos? ¿La tercera? ¿Tercera? Sí, mi nombre es Lenin. ¿Cómo así se han decidido para estos días? No, este, ya nos indicaron que ya podíamos venir, incluso antes de los 5 meses. O sea, los 3 meses ya podemos ya ponernos la... Eso ha sido la motivación para poder acercarse. Claro, sí, es la motivación. ¿Usted vino ayer o quizás hoy nada más? Porque ayer me dijeron que estaba lleno aquí. Sí, hoy vine, hoy. Perfecto. Sí. ¿Usted solo? Sí, acá con una amiga también. Perfecto. ¿También la tercera? Sí, la tercera. Listo. Muchísima suerte, ¿eh? Vamos a seguir avanzando. Acá se puede venir no solamente en vehículos, sino también en motocicletas. Y aquí el caballero se ha venido en su bicicleta. Buenos días. ¿Desde qué hora está por acá? 5 y media de la mañana. 5 y media de la mañana. ¿La tercera dosis? Tercera dosis. Aprovechando la rutina de hoy día. Perfecto. Ahora, ¿usted también ya cumplió los tres meses? Sí, ya más de cinco meses. ¿Cómo se decidió para venir juntos por estos días? Sí, cumplimos con lo que dice, lo que dice, para el bien de uno, ¿no? No, no es para que estén diciendo que cada rato que te recuerden vacunas, que vacunas, que no, no. ¿La cercanía a la fiesta tiene algo que ver también? No tanto, por el trabajo más que todo. Yo lo hago por eso. No, por el tiempo que no tengo. No tengo disponible. Perfecto. Mucha suerte, amigo mío. Hay mucha gente aquí, entonces, que ha venido desde muy temprano. Buenos días. ¿Desde qué hora están por acá? 6 y 10, algo así. 6 y 10. ¿Tercera dosis? Tercera dosis, pero el día de ayer también vine. Sí, 3 y 45 cerraron, argumentaron que no había ya vacunas. ¿No había vacunas? Sí, la cola era bien larga, ahí era. Perfecto. ¿Y hoy tomó las precauciones y se vino temprano? Muy temprano, para asegurarnos, la tercera dosis de los dos. Muy bien. Y cuidándonos como siempre, ¿eh? Mantengamos la... La consulta es esa. ¿Ustedes lo han hecho para proteger por el tema de la nueva variante, quizás por las fiestas? ¿Por qué se han decidido? No, o sea, para protegernos, definitivamente. Muy bien. No es para salir, nada. Nosotros nos mantenemos desde el primer día, con nuestra doble mascarilla, con la protección, los, ¿cómo se llama todo? Los procedimientos de bioseguridad en la casa. Perfecto. Felicitaciones entonces. Esa es la idea, Verónica. Mucha gente que está desde muy temprano, como escuchas, gente que ha venido ayer incluso y que no pudo acceder a una vacuna porque simplemente les dijeron que se habían acabado. Ahora, vamos a hacer nosotros un recorrido porque nos dicen que esta situación es similar en otros vacunatorios y vamos a ver si también la gente está desde tan temprano haciendo sus colas. El anuncio de ayer que hizo el ministro también de los 12 casos que se están presentando hoy en la capital es uno de los motivos porque la gente se ha decidido a colocarse ya esta dosis de refuerzo porque ya después de tres meses de recibir tu segunda dosis, puedes recibir la tercera. Así es, importante. Martín, qué bueno que aquí, bueno, muchas personas han decidido hacerlo, pero no es la misma situación en todos los vacunatorios. Mira, vamos a mostrar mientras estamos aquí contigo también otro punto en donde se puede ver que la situación es absolutamente distinta. Estas son imágenes en vivo del campo de Marte, sillas vacías, sillas vacías. Miren ustedes, claro, lo que pasa es que las personas seguramente que estás tú entrevistando, Martín, ahí en Magdalena, pues vivían cerca. Pero acá, miren, el campo de Marte vacío, aunque ayer me informan que el campo de Marte estaba lleno, que había colas para poder entrar. Entonces, de repente, las personas que vienen a los alrededores del campo de Marte, pues ya lo hicieron ayer. Pero hoy esta es la situación a las 7 y 26. Así que si de repente usted está por ahí cerca, yendo al trabajo, bueno, puede ir al campo de Marte. La situación es totalmente distinta. A la derecha, como ven, está casi vacío. Y a la izquierda, en el vacunacar de Magdalena, pues una cola larga. Así que vamos a seguir nosotros, por supuesto, recorriendo los diferentes vacunatorios para ver cómo va este proceso de la aplicación de la tercera dosis. Ya no hay que esperar a los cinco meses de la aplicación de la segunda, sino solo tres. Atención.